Vale Atención, esto se publicó hace pila Pero cuando te hablo de pila es primera semana de noviembre Y estamos a tercera Vale, más o menos hace unos Bueno, mira Hace 15 días justo ¿Eh? 14 Y estos son 10 Fíjate, ¿eh? Cómo son las matemáticas Bueno, al dato Otein, FT Petit 5 Que lo voy a conocer ahora mismo El tema se llama Ron Ron Y propa y Kilbert Ojo Ojo ese dato, ¿eh? Con Kilbert Señores, vamos a ver qué suena de aquí Bueno, a lo que es el dato de Otein ¿Vale? Y este hombre Y Petit 5 Ron Ron Vamos todos a correr ¿Bum, bum, bum, bum? ¿Estaba claro? Oye Bueno, a este hombre lo veréis en Barcelona, supongo Yo con que no me raje, ¿sabes? Oye, me pego un... Así un... ¿Eh? Unos pinchacinos entre colegas Si quieres, pues mira Pero un sablazo así No Mira las dos versiones Aquí he cantado normal ¡Hala, qué paranoia! ¡Eh, eh, eh! Espérate Anda, fíjate Chupa Oye, oye 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 Voy a hacer lo que me salga del rabo Y todas esas perras Que no abra la boca Tú calla y chupa Que no eres el prota No me preocupa Pareces masoca Bro, bro Solo buscas money Tú no Me vengas con movies You know No me quiero tus pelis Come on Yo no veo a tus dreadies Nada te cuenta Todos los malos que has sido Ponte a los tuyos Ándate con ojo Ya son muchas cosas las que he vivido Dejarme tranquilo Me cago en vosotros Si notas que es lo que busca el sonido Te noto agresivo Relájate un poco Ahora todos vais hablando de filo Y luego en la calle os hacen los locos Ay Si dijera todo lo que pensara Tendremos problemas Por eso me callo Ay, es verdad Eso creo que te puede pasar En todos los ámbitos de la vida Tengo fallos Yo nunca me rayo Si tocan los míos Te juro que estallo Duro desde el crío Lo bueno y lo malo Después como me fío A mí ya me fallaron No me meto en lío Ya me traicionaron Mejor que te callo Te va a salir caro Dios que es mentira A ti no te creemos Siempre sumamos Tú vas a menos Cuantas veces de la popo corremos Cuantas veces contamos dinero Se pone en medio el X y te le freno En plan, es una paranoia Porque nunca he oído A un drillero hacerlo O sea, supongo que sí tiene autotune Pero no tiene ese autotune Que tiene este hombre Es como otra forma de hacer drill, bro Ha cambiado a Polima West Coast de repente, ¿vale? Son duros con 20 Pero nunca solas Las cosas se dicen a la jeta Pero a la jeta No me dicen nada Puta que vas a... A ver, tete Esto son contrastes El tema en vez de Run Run Tendría que llamarse contrastes ¿Sabes lo que te digo? Pero nunca solas O sea, que le den por culo Al tema de contrastes Que sea este Las cosas se dicen a la jeta Pero a la jeta No me dicen nada Puta que vas a hablar Si tú estás por detrás Todos esos perros No hacen nada más que hablar Me la quieren jugar Pero nunca podrán Los pusis que me tiran Yo sé que son mis fans No me quieren ver bien Pero eso que más da Me fumo cuatro porros Y me pongo a cantar Me fumo cuatro porros Y me pongo a cantar No me duele la mentira Y tampoco la verdad Que por mucho que me sigas No me vas a alcanzar ¡Wow! No me duele la mentira Y tampoco la verdad Que por mucho que me sigas No me vas a alcanzar ¡Ay! Me fumo cuatro porros Y me pongo... Es que este drop es brutal, ¿eh? O sea, del cambio de Petit A la entrada de Otec Es muy buena Aquí ha cambiado A un flow polima Que la verdad Está bastante goz Las cosas se dicen a la jeta Pero a la jeta No me dicen nada Puta que vas a hablar Si tú estás por detrás Todos esos perros No hacen nada más que hablar La verdad es que Señores Puedo ser colega suyo Puedo ser conocido suyo Puedo ser lo que tú quieras Es un artistazo En plan, lo puedo decir así Tal cual Es un artistazo De la cabeza a los pies Señores Vosotros No lo comprenderéis De la manera que lo comprendo yo Pero señores Que En todos los temas Tengo una versatilidad distinta Una Una temática distinta No sé Me parece muy hardcore ¿Sabes? Y la voz Sobre todo destaca por la voz O sea, nadie tiene esa voz En el panorama que yo conozca ¿Vale? Sí que Green Está ahí un poquito Diciéndole hola Pero es otro rollo ¿Sabes lo que te digo? La quieren jugar Pero nunca podrán Los pusís que me tiran Yo sé que son mi fan No me quieren ver bien Pero eso que más da Me fumo cuatro porros Y me pongo a cantar Me fumo cuatro porros Y me pongo a cantar No me duele la mentira Y tampoco la verdad Que por mucho que me sigas No me vas a alcanzar Que por mucho que me sigas No me vas a alcanzar Yo no me quedo sin rimas Que me vas a contar Hay alguno que se arrima Porque quiere sonar Hay alguno que se arrima Porque quiere sonar Y quiere cogerme Pero no, no, no Estamos botando Motocrossing Para cogerme Pero no, no, no Eso lo intentan Pero no es fácil Lo que está caliente Y es spicy Eso lo intentan Pero no es fácil Quisieron hacer Lo que darán en casi La combinación Me está pareciendo muy buena Ahora que la estoy pillando Cuando me ha dado así en la cara He dicho Hostia, complicado Pero ahora sí Mi negra está muy click Si también tienes que correr No me voy por la calle Como mar el pez Si te lo viene mi hermano No te vuelvo a ver Todo muy negro Está muy click Creo que antes ha empezado En otra tonalidad Por eso no me ha encajado Pero si quieres un consejo Haz todos los temas En esta tonalidad Brody, no le bajes Si también tienes que correr No me voy por la calle Como mar el pez Si te lo viene mi hermano No te vuelvo a ver Voy a hacer lo que me salga del rabo Y todas esas perras Que no abran la boca Tú callas y chupa Que no eres el prota No me preocupa Pareces masoca Bro, bro Solo buscas money Tú no Me vengas con movie You know No me he creado tus bellys Come on Siempre sumamos Tú vas a menos Cuantas veces de la popo corremos Cuantas veces contamos dinero Se pone en media Le quita y le prendo ¿No ves? Este Si le pega También está guapo Pero para otro tipo de sentimiento No un drill Yo creo que para un drill El tonazo alto que le metes Go Piquetas para el barrio Bajemos Piquetas para el barrio Bajemos Anda Cuidado con las flores Bájate ya No hay tiempo para luego Bájate ya No hay tiempo para luego Buah Me renta Está duro Saluda a Youtube Un saludito a Hitor Sacaría muy buena Ole él Ole él Y Y ole Vale